Que el tema de la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema del Perú. Acá la gente dice la anticorrupción, que el fenómeno del niño, el fenómeno del niño pasa de cuando en cuando y no se soluciona y dura un año, pero el tema de la inseguridad ciudadana es transversal a diversos gobiernos. Como les he comentado más de una ocasión, el pacto social para organizar el poder en el Perú, el aparato organizado de poder, el Estado, tiene el uso legítimo de la fuerza. Y el uso legítimo de la fuerza lo tienen las fuerzas armadas y policiales. El policía tiene que estar armado y el policía debe tener el criterio y la capacidad de tomar un arma y en determinado momento disparar y matar de manera legal a un delincuente ante una situación de hecho en donde el delincuente puede estar cometiendo un crimen. ¿Es cierto? A la hora de la hora el policía tiene que disparar. Resulta que el Poder Judicial ha dictado siete meses de prisión preventiva contra el suboficial Elvis Joel Miranda Rojas, quien es acusado por el Ministerio Público de Piura de cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio en conjunto. Esta medida favorece a la delincuencia, ha dicho el jefe de la macroregión policial, Piura Tumbes, el general Lucas Núñez. El policía estaba cumpliendo su deber, el policía estaba cumpliendo su deber y no se le puede meter a la cárcel por eso. No es un policía que estaba paseando, el policía estaba cumpliendo su misión, no estaba de franco. Además el general Núñez comentó, está probado que el policía acudió al llamado de un vecino. ¿Qué pasó? Este policía ha disparado a un delincuente y lo ha matado. La defensa de la Policía Nacional, que arriesgan su vida en proteger a tantos peruanos, merecen reconocimientos, por eso el Miniter expresa su total rechazo a la medida de prisión preventiva contra la policía que abateó el presunto delincuente. Ahí está. Es una desgracia lo que pasa con los policías. Yo me sigo acordando del mayor Prado Rabine, que supuestamente es la cabecilla de los asesinos del norte, del escuadrón de la muerte. Otro psicosocial que queda en nada.